Oración al Justo Juez para protección contra males, enemigos, envidias, habladurías y otros peligros. Es conveniente que mientras escuches esta poderosa oración, pienses que quieres pedirle al Justo Juez y escríbelo debajo en los comentarios. Aquí vamos. Poderoso y divino Justo Juez de los vivos y de los muertos, Tú que aclareces la justicia y fuiste encarnado por el poder de Tu Sagrado Padre en el vientre de Nuestra Señora amada Virgen María, para proteger nuestra salud. Oh, Justo Juez, que fuiste creador del cielo y de la tierra, donde nos encontramos y diste Tu vida por Tu eterno amor a nosotros. Amado Jesús, que fuiste envuelto en el sudario para ser colocado en sepulcro y resucitaste a los tres días, venciendo la muerte y las fuerzas del infierno. Juez divino, Juez justo, te pido con humildad que escuches mis súplicas y mis necesidades. Te ruego que atiendas mis peticiones, las escuches y me des la bendición de concederme lo que te he pedido. Santísimo, Justo Juez celestial, protector de los justos y guía de los devotos al Señor, no permitas que los obstáculos detengan mi camino, no permitas que mis enemigos me hieran con sus acciones, no dejes que la maldad se apodere de mi corazón. Libérame del pecado y alúmbrame por la senda del bien, en la que la prosperidad y la dicha es posible solo gracias a Tu compañía. Tu imperiosa y poderosa voz serena las tempestades, libera los caminos, sana a los enfermos y resucita a los muertos, como el recordado hijo de la viuda de Naím y Lázaro. El gran poder que te compete, ahuyenta a los malos espíritus, haciéndolos salir despavoridos del cuerpo de los humanos poseídos. Pones a caminar al paralítico, le devuelves la voz a los mudos, le permites ver la luz del día a los ciegos, le dejas escuchar los cánticos a los sordos y nos perdonas nuestros pecados con todo Tu amor. Tú, que te hiciste invisible ante Tus enemigos, los derrotaste en la tierra cuando quisieron aplastarte y los estremeciste con Tu poder cuando expiraste en la cruz. Así como sacaste a Pedro de la cárcel, haciéndolo invisible ante los guardias de Herodes, le diste Tu perdón a la adúltera, te suplico en este momento que alejes todos mis enemigos visibles e invisibles. Escóndeme en Tu sagrado manto con que fuiste cubierto, envuelve con Tu velo los ojos de mi enemigo para que no me vea, paraliza sus manos para que no me tienten, duerme su lengua para que no me acuse y tapa sus oídos para que no me oiga. Aleja de mí todo mal que quiera perjudicarme y hacerme daño. Oh justo Juez, aleja todo lo que me entristece, me angustia y me perjudique. Favoreceme con Tu gran poder y dame el auxilio que necesito para que quien me espía no me vea y quien me persigue no logre alcanzarme. Cúbreme con Tu manto sagrado, bañame con Tu sangre, ocúltame con Tu poder. Bañame con Tu sangre bendita, defiéndeme con Tu cruz y sé mi escudo durante toda mi vida hasta la hora de mi muerte. Oh justo Juez, Hijo del Padre Celestial, divino Hombre hecho carne, hoy te suplico con recogimiento que me protejas con el manto de la Santísima Trinidad, para que se aleje de mí cualquier peligro, maldad o enfermedad y me glorifique por Tu Santísimo nombre. Rey de Reyes, Señor gloriosísimo de los cielos, fiel protector de los justos y de los desamparados. Tú que moras en lo alto junto con Dios y el Espíritu Santo. Tú que diste Tu vida por amor a cambio de la salvación de todos los pecadores. Tú que te compadeces por todos nosotros, gracias a Tu don celestial. Ante Ti, justo Juez, yo levo mis plegarias y con fe y esperanza invoco Tu figura, para que llenes mi corazón de dicha y amor. Que este sentimiento forme parte de mí, para que sepa aprovechar los preceptos de Tus designios en esta vida. Por aquella santa camisa en que Tu Santísimo Hijo fue envuelto, es la misma que yo traigo puesta, y por ella me he de ver libre de prisiones, de malas lenguas, de hechicerías y de maleficios, y para lo cual me encomiendo a todo lo angélico y sacro santo, y me han de amparar los santos evangelios. Pues primero nació el Hijo de Dios, y vosotros llegáis derrotados a mí, como el Señor derribó el día de Pascuas a sus enemigos. De quien se fía es de la Virgen María, de la hostia consagrada, que se ha de celebrar con la leche de los pechos virginales de María Santísima. Por eso me he de ver libre de prisiones, ni seré herido, ni atropellado, ni mi sangre derramada, ni moriré de muerte repentina, y también me encomiendo a la Santa Vera Cruz, Dios contigo, yo con Él, Dios delante, yo detrás de Él. Divino y justo Juez de vivos y muertos, eterno Sol de justicia, encarnado en el casto vientre de la Virgen María, por la salud del linaje humano. Justo Juez, creador del cielo y de la tierra, y muerto en la cruz por mi amor. Tú, que fuiste envuelto en un sudario, y puesto en un sepulcro del que al tercer día resucitaste, vencedor de la muerte y del infierno. Justo y divino Juez, oye mis súplicas, atiende a mis ruegos, escucha mis peticiones, y dales favorable despacho. Tu voz, imperiosa, cenenaba las tempestades, sanaba a los enfermos, y resucitaba a los muertos, como a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín. Divino y justo Juez de los vivos y de los muertos, sempiterno sol de la oscuridad, y piadosa alma caritativa de los pecadores. Tú, que pereciste en la cruz por nosotros, que sufriste infamias innombrables en nombre de la humanidad, oye mis ruegos y mis súplicas, y apiádate de este humilde servidor. Ayúdame e ilumíname en estos momentos difíciles, para que mi fe se mantenga incóluma. Que la santa compañía y protección del Señor siempre me acompañen, que el manto sagrado de María Virgen me proteja, que el Santísimo Justo Juez guíe mis pasos, y que su luz siempre me ilumine, para que los peligros se vean apartados de mí. Piadoso Señor Jesucristo, ante Ti elevo estas súplicas, y te imploro Tu misericordia ante mí. Mi Señor, que miras mi corazón triste y afligido, por todo eso que me está pasando, dame amor para poco a poco entender todo lo que me hace mal, y no dejar que los miedos y los problemas me hagan infeliz. Tú, que escuchas mi corazón, llénamelo de amor y tranquilidad. Mi caso es difícil, Señor, y sólo con Tu ayuda puedo sobrellevarlo. Dame un poco de Tu amor, y a mi vida llénala de bendiciones, para que con ellas vaya yo protegido por cualquier camino que me enfrente. Señor de los justos y misericordioso de aquellos que pecan, dame por favor una bendición que considerablemente necesito. Mi justo Juez, dame la protección y la fuerza, para que por las cosas difíciles que en este momento atravieso, pase yo con justicia y con repleto de Tu gracia. Te pido, Señor, para que me ayudes y des toda Tu bendición a todos a quienes en este momento la necesitan. Guía mi camino y en él no dejes que decaiga, porque por más difícil que éste sea, he expuesto mi confianza en Ti y sé que con Tu bendición podré salvarme de todo peligro y protegerme de todo mal. En el nombre de Tu sagrada presencia, Jesucristo. Amén. Si esta oración te ha gustado y te ha servido de ayuda, por favor regálame un pulgar arriba y compártelo a alguien más. También me gustaría que debajo en los comentarios dejes por escrito que quieres pedirle al justo Juez. Hazlo de corazón y con mucha fe. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Bienvenidos hermanos y hermanas a tu canal Oraciones Milagrosas TV. Si es tu primera vez en el canal, te invitamos a suscribirte y darle a la campanita. Así serás de los primeros en recibir notificación al subir una nueva oración. Si la oración es de tu agrado, bendícenos con una manito arriba. Mis queridos amigos y amigas, pongo a su disposición mi correo oracionesmilagrosasTV arroba hotmail.com con el fin de que tengan donde comunicarse conmigo de manera más reservada si necesitan una ayuda espiritual, si necesitan de una persona que escuche tus tribulaciones y que te den apoyo con oración. Y principalmente, les pido, me escriban si reciben ayuda milagrosa de nuestro Padre Jesús, de sus benditos santos, de sus poderosas cortes de ángeles o de la Santísima Virgen María. Estos testimonios de fe, con su autorización, serán contados siempre conservando la confidencialidad. Pero todos estos testimonios son una esperanza para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que atraviesan situaciones difíciles en su vida. Y también están orando por una intercesión o ayuda milagrosa. Estos testimonios de fe son una esperanza para muchos. Todos sus correos serán leídos y contestados y siempre tengan en cuenta y estén seguros que Jesús trabaja en tu vida. Hoy vamos a realizar la poderosa oración al justo juez. Esta oración por la cual le pedimos al justo juez, el cual nos prestará su apoyo y ayuda. Son miles las personas que han encontrado auxilio y han logrado ayuda milagrosa de nuestro Padre. Esta oración nos libra de la cárcel, nos da triunfo y éxito en problemas o demandas legales, nos aleja y domina los enemigos de toda clase, domina las malas lenguas, nos protege de envidias y es muy efectiva en casos de brujería. El que hace esta oración no muere en accidentes, no es atacado por ninguna arma mortal, te protege en mar y tierra. Es una protección asombrosa a quien la realiza todos los días y quien la realiza para pedir un milagro o petición puntual. Es aconsejable hacerla por nueve días seguidos. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Poderoso y justo Juez de todos los humanos vivos y muertos, Rey de justicia, tú que fuiste encarnado en el virginal vientre de la purísima Virgen María por la salud del linaje humano, justo Juez, creador del cielo y la tierra, de lo visible y de lo invisible, muerto en la cruz por la salvación de todos tus hijos y por nuestro amor. Tú, justo Juez, que fuiste cubierto por una sábana que se convirtió en tu santo sudario, tú que fuiste llevado al sepulcro y que el tercer día resucitaste venciendo a la muerte y al infierno. Tú, mi Rey del cielo, oye mis necesidades, especialmente esta súplica, hacer súplica y seguir oración. Atiende mis ruegos, si son de tu agrado y son de tu voluntad, yo me acojo a tu voluntad. Justo Juez, tu voz poderosa calmaba las tempestades, tranquilizaba las aguas del mar, tu voz tenía el poder de sanar a los enfermos, tu voz sacaba los demonios de las personas. Mi justo Juez, que tu voz calme a mis enemigos, que tu poderosa voz saque la enfermedad y los beneficios de mi cuerpo, así como sanabas los enfermos y resucitabas a los muertos. Amado, justo Juez, con tu gran poder diste vista a los ciegos, haz que mi prójimo vea lo bueno en mí, con tu gran poder diste habla a los mudos, haz que mis enemigos no hablen mal de mí, con tu poder diste oído a los sordos, haz que mis oídos se abran a tus mensajes de guía, tú, justo Juez, te hiciste invisible a tus enemigos, hazme igual invisible a todos los enemigos que me acechan sin razón. Tú que abriste las cárceles a Pedro y le sacaste de ella sin ser visto por los guardias de Herodes, libera a toda persona encarcelada que es inocente, abre el conocimiento a jueces y autoridades para que sean liberados, te suplico justo Juez, me libres de todos los peligros, de accidentes, de enemigos, de pestes, de enfermedades, de envidias, de intrigas, de ser víctimas de mentiras, líbrame de ser embargado, dame triunfo en procesos legales, saca de mi vida los enemigos visibles e invisibles, que la sábana santa con que fuiste cubierto me cubra a mí, tu sombra me esconda, cubre los ojos de los que me persiguen y a los que me desean mal, que ojos tengan y no me alcancen, manos tengan y no me puedan tocar, oídos tengan y no me oigan, lengua tengan y no puedan hablar mal de mí, no pueda dar falso testimonio, que su boca enmudezca en tribunales o cuando intenten dañarme, oh justo y divino Juez, sálvame de toda clase de angustias y aflicciones, haz y permite que al invocarte y clamar tu ayuda, tú con tu poderoso poder me auxilies y las prisiones se abran, las cadenas y lazos se rompan, los vicios desaparezcan, los brillos y las rejas se quiebren, los accidentes se paralicen, las enfermedades desaparezcan, los cuchillos se doblen y toda arma que venga en mi contra se inutilice, mis enemigos no me vean, la miseria y la pobreza se aleje de mi vida, el desempleo termine, que todas mis necesidades sean cubiertas por ti, mi amadísimo justo Juez, te pido justo Juez, todo lo logre en ti, que tu sangre me cubra, que me lleves de tu mano, tu cruz me defienda de todo mal y enemigo y que tu luz sea mi escudo contra todo mal, justo Juez, te pido con toda humildad mi súplica, que yo sé las aves, hacer súplica y seguir oración, gracias justo Juez por escuchar mis necesidades y convertirlo en un milagro, dame la bendición de concederme lo que con tanta fe te he pedido, protector de los justos, guía de tus hijos, elimina todos los obstáculos de mi vida, no permitas que mis enemigos triunfen sobre mí, no permitas que la maldad llegue a mi vida, protégeme del pecado, guíame por la senda del bien, en la que la salud, la prosperidad, la paz y el amor son posibles gracias a tu intercesión, poderoso justo Juez, saca de mi vida todo lo que me entristece, todo lo que me deprime, todo lo que me pueda perjudicar, bendíceme y favoreceme con tu gran poder y hazme invisible para que todo el que quiera hacerme daño no me vea y ningún mal me llegue ni entre en mí, oh justo Juez, hijo de Dios todopoderoso, engendrado en Santísima Virgen María, Rey de Reyes, aleja de mí todo peligro, aleja toda maldad humana, enfermedad, pobreza y envidia y glorifícame en tu santísimo nombre, oh justo Juez, que tu manto sagrado en que tú fuiste envuelto que me cubra y me proteja y me libere de prisiones, de chismes, de brujerías, maleficios, envidias, enfermedades y este manto me traerá todo lo santo y celestial, te pido me encomiendes y me selles de todo peligro con tus santas llagas, me encomiendo a ti mi justo Juez, me encomiendo a tu sagrada luz, tú y Dios conmigo y Dios delante de mí protegiéndome de todo mal, que la santa protección del justo Juez siempre esté conmigo, que el justo Juez guíe mis pasos y que su luz me ilumine, que todo mal sea apartado de mí, que las súplicas que elevo ante ti sean oídas con misericordia y que sean de tu voluntad, justo Juez, tú sabes por lo que estoy pasando, dame tu guía para encontrar el camino de llegar a ti, mi justo Juez, que esta situación difícil por la que atravieso, tú la llenes de gracia y bendición y yo la pueda superar, te pido justo Juez que me ayudes y me des tu bendición y se la des a todos los que en este momento lo necesitan, no me dejes de caer por más difícil que mi situación sea, tengo toda mi fe en ti y solo tu bendición podrá salvarme en esta situación oh justo Juez hijo del poderoso Padre y con el Espíritu Santo eres un solo Dios verdadero verbo divino hecho hombre espero en ti y te pido me socorras en mis necesidades amén recuerda difundir la palabra de Jesús comparte esta oración no sabes a quien llegará en el momento más necesitado y te lo agradecerá por siempre por favor si no te has suscrito hazlo nos ayudarás a seguir con el canal devotamente hoy elevamos nuestra plegaria a aquel que vino al mundo a enseñarnos como amar a Dios y a nuestro prójimo acompáñanos a realizar esta oración a Jesucristo el justo juez esto es palabra del señor reúnámonos hermanos a alabar al Mesías nuestro amado Cristo Jesús quien aboga por nosotros en nuestras dificultades y nos protege y guía con amor profundo a él entregamos esta oración que es testimonio de su grandeza y bondad sin medida de su amor por nosotros y de la devoción que le tenemos por eso hoy con el corazón abierto y una fe profunda le entregamos nuestras preocupaciones y entregamos nuestro amor pidamos la bendición de Dios para que nuestras peticiones sean escuchadas y respondidas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bendito Padre Dios del cielo y de la tierra a ti nos entregamos con amor y te rendimos pleitecía ya que tú nos cuidas como Padre amoroso y nos das la fortaleza en nuestros momentos de debilidad te pedimos perdón por nuestras muchas faltas que cometemos como humanos imperfectos pero tú Padre que todo lo ves y todo lo sabes siempre estás ahí para escucharnos y perdonarnos por eso es que hoy elevamos esta oración para alabar tu nombre y el de tu amado Hijo Jesucristo quien aboga por nosotros ante ti y a través de él es que te hacemos llegar nuestras peticiones que sabemos tú escucharás y atenderás Amén Oración al Justo Juez Oh Divino y Justo Juez que extiendes tu mano a pobres y a ricos Amante eterno del perdón y de la caridad Luz espiritual que alumbra los caminos más oscuros palabra de vida y de amor profundo enseñanza y testimonio que nos alimenta con la oración tú que padeciste los maltratos y humillaciones más terribles que siendo santo y puro aceptaste con humildad los peores castigos tú que siendo el rey de reyes el que vive y reina sobre todo mal y toda la humanidad acogiste sin murmurar ni reproche los más dolorosos golpes y entregaste todo por nuestra salvación llega hasta ti nuestra oración y nuestra petición demonios y poseídos de ti huían por el poder de tu oración levantaste enfermos de sus lechos juraste a los ciegos de su ceguera devolviste la salud a los leprosos diste vida y pan a los que te seguían multiplicaste los peces y los panes para dárselos a la multitud abriste las aguas y por ellas caminaste diste el día y la noche la paz y la armonía tú nuestro justo juez sin reparo acompañas a tu pueblo sin limitaciones lo entregas todo y cumples con tu promesa cuando un devoto a ti acude no humillas ni traiciones no ofendes ni lastimas tú nos enseñas por medio de parábolas que dejas en una herencia eterna en las sagradas escrituras escuchas nuestra oración y acudes a nuestro favor amén finalizamos la oración acompañándola con un padre nuestro un ave maría y un gloria confiando en el poder santo de nuestro justo juez padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y por favor perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si tú te encuentras en una situación difícil y requieres de esperanza y ayuda o alguien de tu familia sufre los estragos de una crisis o un nudo lanzados en su contra reza esta oración por 10 días con fe profunda deja tu petición debajo del video para poder incluirte en nuestros rezos diarios y si tú conoces a alguien que necesite protección alguien de tu familia algún amigo o amiga algún conocido compárteles este video para que al igual que tú ellos puedan pedir a Dios que les permite encontrar los medios para salir de su difícil situación y que Dios bendiga cada una de las acciones que tomen hacia la salida de esta crisis en que están por último si te gustó la oración esta plegaria de amor por nuestra bella comunidad déjanos un me gusta un pulgar arriba que tú nos regales nos ayuda a que el video sea más difundido y nuestro mensaje pueda llegarle a muchas más personas que Dios te acompañe y llene de bendiciones tu camino y recuerda compartir diariamente la palabra del Señor queridos hermanos de yo creo en Dios que nuestro creador nos libre de todas nuestras angustias y aflicciones en esta nueva mañana este tiempo ha sido muy difícil para todos porque hemos tenido que dejar de vivir como estábamos acostumbrados y nos hemos visto obligados a experimentar el encierro la falta de dinero las enfermedades y muchas otras dificultades que nos han llevado a la tristeza y a la aflicción afortunadamente no estamos solos porque nuestro Dios que es nuestro justo juez nos consuela nos escucha y nos anima a seguir adelante y es por este motivo que la invitación hoy es a permanecer en la oración y no desfallecer porque nuestro buen Jesús nos levantará y nos dará la victoria sobre cualquier situación por la que estemos atravesando es importante que realices esta oración cuando te sientas decaído o con ganas de abandonarlo todo por la angustia y la depresión o durante nueve días seguidos si tienes alguna petición en especial recuerda que hay un Dios que nos ama tanto que incluso dio su vida para regalarnos la salvación por eso confía en que muy pronto vendrá su ayuda en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Divino y justo Juez Eterno Sol de Justicia hoy me dirijo a ti con el propósito de suplicarte por la salud de todos mis hermanos en especial en este tiempo de gran incertidumbre pues tú conoces nuestros sufrimientos y depresiones y eres el único capaz de remediar esta situación y sanar nuestro cuerpo nuestra mente y nuestra alma si es tu voluntad si tú quieres compasivo y misericordioso Dios de bondad te ruego y te imploro que por el amor que nos tienes y por tu preciosa sangre derramada en la cruz por nuestras culpas perdones todas nuestras ofensas y nos concedas la salud y la cura de cualquier mal o enfermedad todo poderoso justo juez tú que fuiste envuelto en el sudario y puesto en el sepulcro del que al tercer día resucitaste y fuiste vencedor de la muerte y del infierno ten piedad del mundo entero y apiádate de nosotros tus hijos que a ti acudimos con súplicas y ruegos por favor danos paz y consuelo sobre todo en estos momentos de angustia y desconsuelo por el que estamos pasando divino jesucristo danos la esperanza de un mundo mejor de un mundo más justo de un mundo más humano en donde todos podamos ir de la mano ayudándonos los unos a los otros bajo tu gracia y amparo para con tu bendición dejar nuestro egoísmo a un lado ser generosos y dejar que el amor invada nuestros corazones divino maestro líbranos de la indiferencia del odio y el rencor y en cambio de esto concédenos la perseverancia en el amor y esmero en hacer el bien por favor oye mis súplicas y atiende a mis ruegos escucha mis peticiones que con tanto fervor te hago hoy y dales favorables respuesta yo confío en ti y acudo a ti con la ilusión de que apacigües mi alma y me desosiego yo espero que serenes mis tempestades y apartes de mí estos miedos por los que estoy atravesando señor jesús piadoso y amoroso salvador cuida y protege a cada una de las personas que se encuentran a mi alrededor por favor jesucristo bendito ten piedad del mundo entero sobre todo en estos momentos de dolor y desesperación sana por tu amor a los que se encuentran enfermos dales esperanza a los que han perdido a sus seres amados y a todos llámanos para poder servir a los necesitados y a los agobiados mi señor bajo el imperio de tu voz se espantan todos los demonios y por eso te ruego que nos libres de tantos miedos y temores con los que vivimos ahora líbranos de nuestros opresores y de esta y todas las enfermedades que nos han robado la paz y que nos mantienen en su sobra justo y amado juez en ti confiamos y acudimos en tu auxilio que es siempre oportuno gracias padre por ser fiel y amoroso con nosotros y no tener presente nuestras culpas y si es tu voluntad haznos invisibles a los enemigos del cuerpo y del alma rey justo y bueno amado dios tú que eres bondadoso y capaz de sacarnos de nuestras esclavitudes no permitas que sucumbamos frente a los males del mundo ni permitas que nos desanimemos ni que tampoco perdamos las ganas de vivir y de seguir luchando cada día de nuestras vidas te imploro justo juez que me liberes de todos los enemigos cúbreme con tu preciosa sangre para que ninguna enfermedad llegue a mí ni a mis hijos ni a mis padres hermanos y demás familiares y amigos y ayuda a los científicos a encontrar la cura a todos los males que nos acechan te ruego señor jesús justo y bendito dios que te apiades de nosotros y nos mires con ojos de misericordia para que podamos ser sanados de toda enfermedad y liberados de todo mal que quiera perjudicarnos en especial te pido tu gran ayuda para superar este padecimiento que hoy me aqueja y me causa gran angustia en este momento dile al señor tu dificultad o enfermedad y pídele que te sane y limpie con su inmenso poder jesucristo bendito favoreceme protégeme y oriéntame para hacer siempre lo correcto líbrame de todo mal y peligro y por tu gracia infinita y tu santo amor por favor dame el día de hoy la suficiente fe para seguir adelante y dame voluntad para no decaer en el desánimo ni en la tristeza mi justo llamado jesús dame tu espíritu santo y sabiduría pues solo tú eres quien me libras de la peste destructora y del lazo del cazador entre tus brazos me sostiene si reparas mis fuerzas a tu lado me siento seguro porque tú eres mi escudo y mi roca firme amado y justo juez te pido que derrame sobre nosotros tus bendiciones y nos regales abundante esperanza amor y armonía danos un corazón generoso para ayudar a los necesitados y que seamos dóciles a tus mandatos mi divino salvador ilumina mi vida así como el sol ilumina el amanecer y lo mantiene resplandeciente dame la certeza de que esta situación por la que estamos atravesando va a terminar pronto y que veremos tu victoria señor jesús sobre este mal yo confío en ti y te pido que aumentes mi fe porque tú eres mi libertador y mi amparo por siempre amén en el nombre de nuestro amado jesús fortalezcamos nuestra plegaria haciendo el credo un padre nuestro un ave maría y un gloria creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén no olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de dios nuestro señor si te gustó puedes compartirla con todos los que la necesiten te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas y en vídeo para que las compartas con tus conocidos no olvides adquirir nuestro libro de oraciones disponible digitalmente en amazon o impreso en el whatsapp 315-837-0584 recuerda hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de facebook que aparece como el poder de la palabra que el señor te bendiga esta oración que le ofrecemos a jesucristo justo y divino juez es elevada desde hace siglos para pedir por su divina protección y auxilio debe hacerse con toda la fe que cristo escuchará todas nuestras plegarias y tener la certeza de que nuestra persona y la integridad de nuestros seres queridos estarán resguardados bajo el manto divino de Dios pues él siempre nos escucha y nos protege divino y justo juez de vivos y muertos eterno sol de justicia encarnado en el casto vientre de la Virgen María por la salud del linaje humano justo juez creador del cielo y de la tierra y muerto en la cruz por mi amor tú que fuiste envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro del que al tercer día resucitaste vencedor de la muerte y del infierno justo y divino juez oye mis súplicas atiende a mis ruegos escucha mis peticiones y dales favorable despacho tu voz imperiosa serenaba las tempestades sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos como a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín el imperio de tu voz ponía en fuga a los demonios haciéndole salir de los cuerpos de los poseídos y dio vista a los ciegos habla a los mudos oído a los sordos y perdona a los pecadores como a la magdalena y al paralítico de la piscina tú te hiciste invisible a tus enemigos a tu voz retrocedieron cayendo por tierra en el huerto los que fueron a presionarte y cuando expirabas en la cruz a tu poderoso acento se estremecieron las orbes tú abriste las cárceles a Pedro y le sacaste de ellas sin ser visto por la guardia de Herodes tú salvaste a Dimas y perdonaste a la adultera suplícote justo juez me libres de todos mis enemigos visibles e invisibles la sábana santa en que fuiste envuelto me cubra tu sagrada sombra me esconda el velo que cubrió tus ojos ciegue a los que me persiguen y a los que me deseen mal ojos tengan y no me alcanzan manos tengan y no me tienten oídos tengan y no me oigan lengua tengan y no me acusen y sus labios enmudezcan en los tribunales cuando intenten perjudicarme oh Jesucristo justo y divino juez favoreceme en toda clase de angustias y aflicciones lances y compromisos y haz que al invocarte y aclamar al imperio de tu poderosa y santa voz llamándote en mi auxilio las prisiones se abran las cadenas y los lazos se rompan los grilletes y las rejas se quiebren los cuchillos se doblen y toda arma que sea en mi contra se embote e inutilice ni los caballos me alcanzan ni los espías me miren ni me encuentren tu sangre me baña tu manto me cubra tu mano me bendiga tu poder me oculte tu cruz me defienda y sea mi escudo en la vida y a la hora de mi muerte oh justo juez hijo del eterno padre que con él y con el espíritu santo eres un solo dios verdadero oh verbo divino hecho hombre yo te suplico me curas con el manto de la santísima trinidad para que me libre de todos los peligros y glorifique en tu santo nombre divino y justo juez acompáñame en mi viaje líbrame de todo peligro o accidente defiéndeme de mis enemigos y socórreme en mis necesidades Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Audio Jungle 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 Amén. 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 Amén.